Estos días tuve un desgarro, nada para que sea muy raro, después la rodilla está perfecta y bueno, esperemos poder sumar algunos minutos ya el jueves si se puede, si es que estoy habilitado y si no, bueno, ya entrenarme con el grupo, conocer a mis compañeros nuevos y darle para adelante cuando arranque el campeonato. Bueno, me manifestó sus ganas de contar conmigo, la verdad se lo agradecí, que se fije en un jugador que por ahí no había tenido muchos minutos en el último año, me dio mucha confianza y bueno, la verdad que al escuchar sus palabras, bueno, para mí fue muy importante esa confianza que él me transmitió y bueno, como te dije, muy contento de estar acá y bueno, ya. Espero con ancha llegar al entrenamiento.